A continuación Lo voy a tocar un poco y ahí va. Ahí está. Qué loco, ¿eh? Se va lejos, ¿no? Sí, pues. Mira, tú estás cometiendo, ¿eh? Ahí está. No. No. Ah, ahora, le miel a los días, o de lineup... sí. No. 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 Ahí está y. Qué bien. Es estable, ¿no? Sí, mire, no le hace nada, ¿no? ¿Qué? Ya chocó al suelo Pero voy a acercar para aterrizarlo, ¿eh? Listo Sí, ¿no? Dos